bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 88 wifi 802.11ac ahora wifi 5 recuerden suscribirse en la página expertos.lanitz.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter y youtube los encuentras como lanitz colombia en instagram como lanitz.colombia en este capítulo nuestros expertos hablaron del wifi 5 sus beneficios y que sigue después de este pero porque se llama también 802.11ac la explicación de manuel es muy sencilla y en la descripción de este vídeo encontrarás el link del capítulo completo para que puedas saber por qué se llama de esta manera y adicionalmente resolver otras dudas que tengas pero te has preguntado alguna vez por qué el wifi de tu casa un centro comercial o en muchas otras partes es tan malo pues todas las redes que ven que se identifican por un color diferente hacen interferencia entre ellas esta es una de las razones por la que el wifi es tan lento finalmente Juan David nos contó los beneficios que tiene el wifi 5 este es uno de ellos 25 canales no superpuestos menos interferencias o menos ruido pues menos interferencias porque no hay la suficiente no hay muchos canales además que los las perdón no hay muchos dispositivos y los dispositivos nunca se van a meter en el can en la carretera de otros pues y eso aplica a que tenga mayor velocidad de conexión esos son los beneficios que tendría el wifi 5 si quieres saber más sobre este y otros temas les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanitz y que siempre hay un reto lanitz para ti